hola amigos qué tal cómo están espero que todos se encuentren muy bien últimamente he hecho muchas cosas ya saben cómo leer un libro y practicando trucos con cartas se supone que debería volver a mí y así es como se hace cuando el tema principal es que voy a hacer un 3 en unas 45 horas pero eso será después no primero estoy aquí con mi hermana a punto de hacer gelatina aquí está la gelatina ok vamos a cocinar hola ahora lo que voy a hacer es el truco de el 360 flip es un truco que bueno muchas veces me parece difícil o bueno lo he visto difícil pero no imposible así que creo que hoy es un buen día para intentarlo aprenderlo no vamos a intentarlo así que ahí vamos pondré un cronómetro para ver cuánto tiempo me demoro en hacer el truco vamos a ver si me toma minutos tal vez horas va ya está listo ahí vamos vamos a ver si me dañe ah cuando voy Creo que voy dos minutos Así que Bueno, sigamos Ok Si, está un poco complicado Bueno, hasta el momento voy 8 minutos con 34 segundos Bueno, más o menos Creo que ya puedo Estando cerca, ¿no? Ya solamente que nos estoy Rasfando de más, estoy Popeando menos, así que bueno Tengo que combinar a veces movimientos ¿No? Concentración Más concentración Ok Ya Creo que ya lo estoy Consiguiendo El cronómetro dice que voy Unos 19 minutos Con 21 segundos Bueno Ya Creo que ya estoy cerca Ya estoy cerca Y acá Ok Un pequeño descanso Wow Ah, sí De verdad está Cansando Voy unos Wow Voy media hora Ok Ya me cansé Ahora, ¿quién podrá ayudarme? Tú ¿Yo? Sí, tú O sea, yo Déjate de bromas ¿Quién eres tú? Yo soy tú Ok Ya Fuera de aquí Qué cosa Creo que ya estoy alucinando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Una hora y veinte!